Hola que tal amigos de Bucky TV se siguen sumando más estrellas a la Vuelta a Cataluña hoy fue confirmado el colombiano Esteban Chávez por parte del IEF para que sea uno de sus jefes de fila ya que compartirá liderato con Hugh Carty señoras y señores por otra parte el Bisma confirmó a Cekus el actual campeón de la Vuelta a España se hará presente en una Vuelta a Cataluña que garantiza batalla pura porque ya tenemos a Pogacar como el máximo favorito Egan Bernal en gran recuperación y el colombiano Nairo Alexander Quintana quien hará su debut en Europa vistiendo nuevamente la camiseta del Team Movistar apasionante estará a la Vuelta a Cataluña señoras y señores que será del 18 al 24 si te gusta este corto video dale like y suscríbete chau chau